Danilo Simanca y Edith Osorio con el mismo cariño Anoche yo vi pasar una nube blanca Ese era tu coquetear Cuando tu pasabas, ese era tu coquetear Cuando tu pasabas, yo no pude ni pensar Que esto se iba a acabar porque tu te alejabas Como será tu pensar, saber que ya no estas Con el hombre que te ama Como será tu pensar, saber que ya no estas Con el hombre que te ama Ay, ay, ay Hace el tiempo y no te conocí Ay, ay, ay Fuiste un neve de paso en mi amor Ay, ay, ay Si una nube blanca vuelve a mi Ay, ay, ay Que sea una llovizna y no tu amor Yo no pude ni pensar que esto se iba a acabar Porque tu te alejabas Como será tu pensar, saber que ya no estas Con el hombre que te ama Como será tu pensar, saber que ya no estas Con el hombre que te ama Blaster Pérez y de Obildo Meriño Religión y pedagogía Rafael Calén Narváez Ni a hija lo de nada Para el niño Juan Jaime Peñaranda Y Cristi Fernández Una llovizna llegó En la primavera Vi que un jardín floreció Lleno de azucenas Vi que un jardín floreció Lleno de azucenas El jardín me demostró Que no eres una flor Que tu orgullo te enferma En las cosas del amor No se juega el valor Ni lo que el alma sienta En las cosas del amor En las cosas del amor No se juega el valor Ni lo que el alma sienta Cuantos meses contigo perdí Mis caricias llenas de pasión No quiero volver a llegar a ti Ay, 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 ay Si eres nube blanca Con tu amor Y yo no pude ni pensar Que esto se iba a acabar Porque tú te alejabas ¿Cómo será tu pensar Saber que ya no estás Con el hombre que te ama? ¿Cómo será tu pensar Saber que ya no estás Con el hombre que te ama? Música A mí sus ramírez Y sus mellitos Yo no pude ni pensar Que esto se iba a acabar Porque tú te alejabas ¿Cómo será tu pensar Saber que ya no estás Con el hombre que te ama? ¿Cómo será tu pensar Saber que ya no estás Con el hombre que te ama? Música Música Yo no pude ni pensar Que esto se iba a acabar Porque tú te alejabas ¿Cómo será tu pensar Saber que ya no estás Con el hombre que te ama? ¿Cómo será tu pensar Saber que ya no estás Música